Hola chicos, ¿cómo están? Es presente a lo mejor, yo soy ElitoxSB Y hoy estamos jugando El Grand Theft Auto Online, gente Y hoy estamos en el nuevo episodio de los mejores coches Del drifting, y hoy estamos Montados en un cochazo En el mejor coche para mi Con diferencia en los deportivos Miren ese anuncio, escalera renta carojo Que venimos a rentar carros, ojo con una maleta perdida Que eso puede ser una pequeña bomba Entonces mejor salemos de aquí, no nos podemos arriesgar Ok, no venimos para acá, que se explote Que se lleve esa gente, en fin gente, hoy estamos en un Para mi es uno de los mejores coches Y ya bien tuneado queda mucho más bonito Y lo mejor es que tan siquiera tenemos que comprarlo Si tenemos suerte lo encontramos en cualquier Parte de la calle, en Next Gen Creo que es en Old Gen, aparecería en Sandy Shorts Pero bueno gente, hoy estamos en este coche Que, o sea, es que este coche ¿Cuál es muchachos? ¿Cuál es? Yo creo que Muchísima gente ya sabe cuál es este coche 3, 2, 1 Si señores, el car insultan Este coche que mucha gente ha dicho que lo suba Me han dicho mucha gente, oye pero el car insultan ¿Cómo no lo ha subido? ¿Cómo vas a esperar como para un quinto episodio? No muchachos, estaba esperando para el tercer episodio Y lo dije en el primer episodio Que este coche yo lo iba a traer en el tercer episodio Porque tenía que traer primero los demás Y el cuarto coche que traeré El cuarto carro que traigo Es una completa vergona Es que no saben lo que me pasó con ese carro Y los drifts que hice con el cuarto carro Así que esperen muchísimo el cuarto episodio Por mientras veamos este Y bueno gente, vamos a las estadísticas de este Para ver qué tiene Qué es lo que esconde este carro por dentro Ok muchachos, ya estamos aquí En la pista de aterrizaje Porque creo que está la aterrizaje Que ya la despegue Pero bueno, ya estamos con el carro Y bueno muchachos Bueno, que también puede haber muchachas Habría que pensar Pero bueno gente, ya sí Con gente ya generalizo Bueno gente, ya estamos acá Entonces vamos a ver Cuáles son sus estadísticas No, sabemos que tiene un arranque Una aceleración Por decirlo así Vamos a ver de cuánto tiene la aceleración Porque todavía no sé cuánto tiene la aceleración Entonces es mejor verlo aquí en vivo Pongo el cronómetro Uno, dos, tres Una aceleración de Cero a sesenta En siete segundos La verdad es que no es la mejor aceleración así del mundo Pero tampoco Tampoco es muy mala Tengo, si lo tengo tuneado al máximo Pero si vemos que alcanza una aceleración total De casi 100 kilómetros por hora Y tiene un frene de A ver Dos segundos Creo que es uno con diferencia del tercer coche Que tiene el mejor frene De todos los carros de Grand Theft Auto V Entonces gente, creo que Así por verlo así El diseño de este coche es muy lindo Y sabemos de que es uno de los más pedidos en Grand Theft Auto En toda la saga Y con diferencia de que tiene Su, bueno, su modelo Su Sultan RS En toda la saga del Grand Theft Auto Online Si no sería por Chinatown Wars Y por el Creo que el Vice City Pero el Vice City del militar No del otro De los sueños 80 Si no del otro Bueno, creo que los dos son los años 80 Pero la verdad no sé gente Para eso está el canal del Galgo 96 Creo que ahí yo aprendí todos los coches La verdad es que ese canal me gusta mucho Pero creo que ya no sube tanto eso En fin gente La verdad es que este coche con diferencia Es uno de los mejores para mí Por el diseño Por la verdad por su estilo Pero nos hemos probado por lo que estamos aquí Ver como es en el Drifting Vamos a probarlo en el Drifting Como ya he dicho en muchos videos Yo no soy el dios del Drifting Pero por lo menos puedo probar ahí un poquito A ver que tal es En fin gente Si nada más que decir yo me despido Vamos a ver Que es lo que nos espera Ya me voy a despedir Yo no, no, no Vamos con la prueba del Drifting Vamos con la prueba del Drifting ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En fin gente Creo que esta sesión de Drift Estuvo bastante buena Porque la verdad Tuve algunos momentitos Que eran de vía o muerto Si no chocaba Y gracias a su deslizamiento Que tiene en las llantas Gracias a estas llantas Que tenemos acá A ver si me pongo La pistola que tiene luz Porque si no Exacto Gracias a estas llantas Tenemos un deslizamiento perfecto De hecho hay una página De estadísticas de coches Y hay uno que catalogiza La deslización de llantas Y este es el que tiene más Ahorita que me recuerdo En fin gente Pero este coche Yo en lo personal Le haría de un 10 De un 0 a un 10 Un 10 Porque la verdad Este coche me encanta Sirve para carreras Sirve para muchísimas cosas Y es un coche Muy muy bonito En lo que viene siendo A su estructura Y además Su pintura Toda pintura Le queda bonita a este carro En fin gente Ya saben Esperen otro episodio Revienten el botón de like Para que siga con esta serie Tan bonita Que me gusta mucho hacerla Y en fin gente Si nada más que ha sido Yo me despido Fui el Litox USB Y hasta la próxima